Gran competencia de Chacma, acá en la comunidad de hoy Chacazay, Pampas, Huancabelica. Tenemos 30 competidores, 30 yuntas en Tibarrete y Suqui. La competencia está siendo organizada por la señora Adrepina Quispe e hijos. Tenemos Samuel, Abel, Rebeca, Máximo y también Jeremías Jerico, que desde el cielo nos derrama sus bendiciones. Hay premio para los 10 mejores yuntas. Adiós. 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 4 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.